El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. RTBC. Sentimos a Colombia. Hola, los invitamos a este recorrido por los hechos más destacados del Gobierno Nacional. Mensaje de amor, paz y reconciliación del presidente Juan Manuel Santos en esta Navidad. Los héroes de la patria recibieron un merecido reconocimiento en la Casa de Nariño. Ecos de la primera visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a Ecuador y los ríos de Colombia se llenaron de luz con mensajes de desmovilización para los guerrilleros. Bienvenidos. Queridos compatriotas, me dirijo hoy ante ustedes para desearles una Navidad feliz y en familia. Y me alegra hacerlo nuevamente desde la base militar de Tolemaida, donde me acompañan los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Colombia, esos héroes que nos permiten a todos pasar unas festividades en paz y con seguridad. Solo quiero expresarles, en nombre del Gobierno Nacional, de María Clemencia, mi señora y de mis hijos, y en el mío propio, nuestros mejores deseos por la felicidad y la paz de la nación. Con todo afecto, con todo el corazón, les deseo una muy feliz Navidad. La familia presidencial estuvo en diferentes lugares compartiendo el espíritu de reflexión, alegría y esperanza de estas festividades. Más de 2.000 niños inscritos en la Red Unidos de San José del Guaviare recibieron regalos de Navidad de manos de la esposa del presidente. Con las muñecas, los carritos y los juegos, iba un mensaje de afecto para ellos y sus familias. Aquí vinimos de parte de la Presidencia de la República a hacerles entrega de unos detalles de Navidad con mucho cariño para que todos los niños tengan una Navidad alegre y esperamos que el año entrante sea un año próspero para todos, que ojalá este invierno nos deje y nos prometa cosas mejores a todos los colombianos. Desde el Centro Nacional de Entrenamiento en la Base Militar de Tolemaida, el presidente Santos agradeció a las Fuerzas Armadas el trabajo que realizan para brindar tranquilidad a los colombianos. Allí saludó a las tropas, les entregó regalos y los felicitó por los éxitos contra el terrorismo logrados este año. Además destacó la labor que ha cumplido la Fuerza Pública socorriendo a los colombianos afectados por la emergencia invernal que vive el país. Durante la activación de cuatro nuevas fuerzas de tarea, el mandatario aseguró que la paz también se consigue combatiendo y no bajando la guardia y le respondió a alias Sargento Pascuas de las FARC que envió una comunicación planteando negociaciones de paz. Al Sargento Pascuas que aceptamos el diálogo, que lo aceptamos siempre y cuando, como lo hemos dicho, nos demuestren que realmente quieren llegar a la paz porque no vamos a dejarnos engañar una vez más. Doña María Clemencia Rodríguez de Santos también llegó al fuerte militar que está ubicado en la Arandia Caquetá. Allí le entregó regalos a 4.800 soldados de tierra, mar y aire y a los policías. También compartió con ellos un almuerzo y realizó algunas rifas para estos héroes de la patria. Entendimos que ustedes se sacrifican por la patria, se sacrifican por los colombianos y la verdad hoy estoy muy emocionada de poder revivir esas viejas épocas en donde pasábamos, como también le dijo el ministro, de batallón en batallón, compartiendo un ratito y trayéndoles un detalle, más que detalle es una muestra de agradecimiento y ojalá pudiéramos entregarle una a cada uno de los soldados y los policías de este país. Los soldados, policías e infantes de marina heridos en combate son unos verdaderos héroes de la patria. Arriesgaron su salud, su vida por defender nuestro territorio. Ellos también celebraron la Navidad y recibieron los regalos de todos los colombianos. Edwin Arley Oliveros Tamayo es uno de los 300 héroes de la patria que casi muere por defender el país y que recibió orgulloso con sus compañeros el homenaje de Navidad que organizó la emisora La W en la casa de Nariño. Ese día, él y otros nueve soldados salieron del evento con casa propia. Vamos por la octava. Oliveros Tamayo Edwin. Como el soldado Edwin que pisó un campo minado el 26 de mayo de este año en la Julia Meta, está Mario y Jeiner, heridos en combate donde perdieron sus extremidades. Me encontraba trabajando por la paz de Colombia. Estábamos luchando en el departamento norte de Santander. Estábamos haciendo registro y control de área, lo que es nuestro trabajo. Y lastimosamente me caí en un campo minado. Íbamos para una operación y los enemigos se dieron de cuenta que íbamos para la operación. Y lastimosamente nos minaron la carretera donde íbamos. Este homenaje comenzó hace 11 años liderado por el periodista Julio Sánchez Cristo y su equipo de trabajo. En el 2011 recibió aportes de los colombianos por 2.502 millones de pesos. Cada uno de los uniformados recibió en efectivo 8.340.000 pesos. Sería fantástico no tener que hacer esta reunión, no tener que oír los testimonios de lo que ha representado para ustedes defendernos a todos los colombianos. Feliz Navidad. Gracias por venir. Llevamos 50 años en este conflicto y ojalá podamos decir un día no más, no más minas, no más heridos en combate porque no hay combate. Ojalá ese día se llegue pronto. Muchas personalidades se vieron en el homenaje. Y le agradezco por lo que hacen por nosotros. Uno siente una felicidad inmensa que a uno lo tienen en cuenta, que se acuerdan de uno a pesar de las condiciones que uno se encuentra, pues dando gracias a Dios y a Colombia. Y a otra base militar, a la de Tres Esquinas, en Caquetá, llegó el presidente Santos junto con su familia y su gabinete ministerial. También estaban allí los comandantes de las Fuerzas Armadas. Todos ellos escribieron mensajes para impulsar la desmovilización de los guerrilleros. El río Orteguaza se llenó de luz. Los ríos de luz se encendieron en Colombia. La campaña del Ministerio de Defensa Nacional tiene como objetivo llevar mensajes y regalos de familiares y amigos de personas que están en la guerrilla para que se desmovilicen. Guerrillero, en esta Navidad desmovilícese. Le queda poco tiempo, muy poco. El acto para pedir la desmovilización fue acompañado por todo el Gabinete Nacional, quienes transportaron en bote espiraña las bolas de Navidad con los mensajes. De manera que a quienes están del otro lado del río, dedicados a la violencia, los esperamos de este lado del río para que nos ayuden a construir la justicia y la paz. Feliz Navidad. El deseo de una desmovilización por parte de la sociedad también se plasmó en el tricolor nacional. El sector institucional puede volverse viejo en esta guerra. Hoy los estoy invitando a que le pongan las armas y se reintegren a la sociedad. Y soy garante, soy garante de que les vamos a cumplir. Y hoy están viviendo una vida digna, una vida alegre, una vida alrededor de sus familias. Y el ejemplo lo dieron dos desmovilizados de la guerrilla de las FARC, que ya viven en libertad y con sus familias. Yo tomé la decisión de venirme porque primero que todo tenía dos hijos, que los había dejado cuando me fui para la organización. Y la verdad es que no hay nada más bonito que la libertad. Yo creo que es la mejor salida que hemos tomado. Dice que la decisión vence el miedo. Es una realidad porque nosotros la hemos tomado y estamos aquí y nos han cumplido con las palabras y con lo que nos ha dicho y nos ha prometido el gobierno nacional. En Navidad todo es posible, se dice. Por eso ojalá en esta Navidad, en lugar de tener un desmovilizado cada seis horas, tengamos muchos más que serán bienvenidos. Una campaña para llevarle un mensaje directo a los guerrilleros. No deje pasar esta Navidad. Colombia y su familia lo están esperando. Desmovilícese. En Navidad todo es posible. Esta semana se firmaron los cinco decretos que reglamentan la ley de víctimas y restitución de tierra. Y lo mejor de todo este proceso ha sido la participación. Hubo 600 talleres regionales por todo el país y más de 8 mil aportes de las mismas víctimas que permitieron ajustar la normatividad. Sigue la fase más difícil que es la implementación porque son 13 mil procesos. 13 oficinas atenderán las víctimas y 22 jueces fallarán cada caso en un tiempo máximo de cuatro meses. Por eso el gobierno pide paciencia para que la restauración pueda ser posible. La plaza de armas del Palacio de Nariño fue multicultural. Comunidades indígenas, afro y campesinos de todas las regiones del país se dieron cita para este importante evento. En realidad el presidente Santos, por lo menos en el mandato de él, por todas las consultas que ha realizado, casos que no se habían hecho en otros presidentes, pero esta vez que por lo menos nos consulten qué queremos nosotros, qué pensamos al respecto, es muy interesante. Y es que para ellos, estos decretos reglamentarios de la ley de víctimas y restitución de tierras transformarán un pasado de dolor en un futuro de esperanza y de prosperidad. Es un resultado de un proceso, esta ley fue consultada con los pueblos indígenas y complementa el programa de garantías que tenemos dentro del auto 04, el programa de garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Una alargada para una marcha de 10 años, tiempo en el que paulatinamente a cada una de las familias afectadas por la violencia, les cobijará la ley de víctimas y restitución de tierras. Hoy estamos aquí precisamente para decir no más, ya no más golpecitos en la espalda para nuestros compatriotas desplazados o despojados, ya no más indiferencia. También hemos sido víctimas y hemos sido muy golpeados por los grupos violentos y pues nuestras tierras también han sido despojadas y sería de mucha importancia para nosotros también esa ley. El decreto contempla la indemnización administrativa a las víctimas, detallando los montos, los destinatarios y los mecanismos de entrega de las indemnizaciones, que quedaron en un rango de entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir entre 9 y 21 millones de pesos. Desde la próxima semana ustedes verán en muchos lugares la nueva campaña del gobierno nacional que busca promover los beneficios de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Este es el logo que identifica la campaña y el mensaje es el siguiente. El gobierno reconoce a las víctimas del conflicto. Ahora debes reconocer tus derechos. El trámite para acceder a los beneficios de la ley de víctimas y restitución de tierras es completamente gratis y no necesitas intermediarios. No compres formularios. El gobierno te los entregará sin costo. Vender formularios o cualquier tipo de fraude incurrirá en un delito de hasta 12 años de cárcel. El gobierno reconoce a las víctimas del conflicto. Ahora debes reconocer tus derechos. Infórmate y conoce cómo acceder a la plena reparación. Ingresa a www.victimasyrestitución.gov.co Ley de víctimas y restitución de tierras. Continuamos con Semana Presidencial. Estamos haciendo una invitación súper especial que hace la emisora del Ejército Nacional. Salte a todas las personas y esposas, madres de los que hacen parte de las FARC para que en esta Navidad les envíen un mensaje, un regalo, una nota. Nosotros se las haremos llegar invitándolos a que se desmovilicen y que vuelvan a casa. Guerrillero, no deje pasar esta Navidad. Colombia y su familia lo están esperando. Desmovilícese. En Navidad todo es posible. Quédese con Semana Presidencial. El presidente Juan Manuel Santos recorrió la zona donde se registró la explosión del poliducto Salgar-Cartago en Dosquebradas-Risaralda y expresó su solidaridad e inmediata ayuda del Gobierno Nacional. En el lugar de la tragedia habló con los damnificados y explicó que ninguno de los afectados va a sufrir por hambre o techo. Además, aseguró que las investigaciones para establecer las causas de este lamentable hecho continuarán hasta descubrir qué fue lo que pasó. Las causas de la tragedia están por establecerse, pero el daño es evidente. Los costos a cirugías que requieren los heridos y la recuperación de los acueductos afectados correrá por cuenta de Ecopetrol. La Dirección General de Riesgos les va a dar un subsidio de arrendamiento durante unos meses y al mismo tiempo con el SENA se va a evaluar el costo del daño y se le va a subsidiar. Adicionalmente, se han entregado los alimentos necesarios a las personas afectadas. Quiero especular si fue producto de delincuentes que estaban robándose la gasolina o pudo haber alguna otra causa. Hasta no tener claridad, creo que no es responsable asignar responsabilidades en este caso. La explosión deja a 14 personas muertas, 78 heridas y cerca de 24 niños afectados. Esta semana quedó comprobado el buen momento de las relaciones entre Colombia y Ecuador. El presidente Santos estuvo 12 horas en Quito, en su primera visita oficial a Rafael Correa, donde además de la firma de acuerdos y el anuncio de la reducción de los costos en los pasajes aéreos, se notó mucha cordialidad. Desde el aterrizaje del avión presidencial se daban las primeras señas de hermandad. No quería terminar el año sin aceptarle la amabilísima invitación al presidente Rafael Correa. Colombia y Ecuador tenemos todo en común. Tenemos nuestro pasado, nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Y las relaciones que van por muy buen camino, como cualquier relación, siempre son susceptibles de mejorarse y fortalecerse. Y para eso estamos aquí. Y como en una escena de la época republicana, soldados, fusiles, banderas y marchas acompañaron el cambio de guardia de la escolta presidencial en el Palacio de Carón de Let, sede del gobierno ecuatoriano. Yo quisiera comenzar en primer lugar resaltando la enorme alegría que es para Ecuador recibir la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Un ambiente que sirvió para la reunión que sostuvieron ambos mandatarios y donde se definieron acuerdos, como el de trabajar de manera conjunta en la lucha contra la minería ilegal. Porque tenemos una frontera donde ese tema nos afecta a los dos, podemos ser mucho más efectivos. Ahí hemos tomado una serie de decisiones concretas sobre cómo trabajar en forma conjunta para combatir la minería ilegal. Frente a la integración física entre las dos naciones, se acordó la construcción de un nuevo paso y el reforzamiento del puente sobre el río San Miguel. Ahí se va a construir un puente nuevo, cuatro carriles, que va a facilitar muchísimo todo lo que es el proceso de movilización e integración entre nuestros dos países. Y es que ahora viajar vía aérea de Bogotá a Quito será considerado como un vuelo nacional y de igual forma de Ecuador hacia Colombia. Tomamos la decisión de considerar para efectos prácticos que el transporte aéreo entre los dos países va a ser como si fuera un transporte dentro de los países y evitar todo el papeleo y los sobrecostos. En el área comercial se realizaron los ajustes para equilibrar el intercambio entre los dos países, donde la balanza favorecía más a Colombia y entre las estrategias está la de fomentar el turismo entre las dos naciones. Finalmente se destacó la creciente cooperación entre las autoridades de Colombia y Ecuador para enfrentar a la criminalidad y los grupos ilegales. Yo quiero agradecerle al presidente Correa su permanente disposición a que en ese frente de la seguridad, que es tan sensible para nosotros, siempre hemos recibido una reacción y una respuesta positiva y eso nos ha significado a nosotros y creo que al Ecuador, a todos, una situación más favorable de la que hubiéramos tenido si esa colaboración no se hubiera dado. Y después de esta visita se vieron inmediatamente los resultados. Las autoridades ecuatorianas detuvieron a cinco guerrilleros de las FARC sobre el río Putumayo, en la zona fronteriza entre ambos países. Y en combates con el ejército en Morales, sur de Bolívar, cayó alias La Negra Yesenia, guerrillera del ELN señalada de ser una de las autoras intelectuales del secuestro del avión Fokker de Avianca. Con ella murieron también seis miembros de esta organización y fueron capturados cuatro más. Y después de ver estas noticias, es importante insistir en la reinserción como camino, sobre todo cuando se lanzan programas como Reintegrarte, un proyecto que a través del arte y la cultura aporta económicamente a las personas desmovilizadas. Reintegrarte se presentó en el Coliseo del Barrio Castilla, en Kennedy, y busca promover que jóvenes desmovilizados de las localidades de Kennedy, Bosa y el municipio de Soacha realicen actividades productivas a través del arte y la cultura. Para Alberto Jamaica, instructor de acordeón del SENA, la música sí es una opción de vida. Nosotros a través de la música podemos transmitir muchas cosas lindas. Aprender ese arte es muy lindo y lo podemos transmitir más adelante cuando ya nos capacitemos y adquiramos cierta experiencia, podemos compartirlo con otras personas, con otros hermanos colombianos que también nos van a agradecer que hagamos esta tarea hermosa con ellos. Reintegrarte permite que las personas que dejaron las armas utilicen las artes como una forma de reintegrarse a la vida laboral, logrando así su autosostenimiento e impactando en sus familias y la comunidad. La idea es salir adelante y mostrar a este país de que nosotros también podemos ser una población que aportamos, que estamos dentro de esta sociedad para aportar, para ayudar y no para hacer daño. Este lanzamiento fue un esfuerzo de la Alta Consejería para la Reintegración en alianza con el SENA, la Agencia de Cooperación de Japón, la Secretaría de Gobierno del Distrito y la Policía Nacional, con el fin de fortalecer la reintegración económica de las personas desmovilizadas. Reintegrarte apunta a promover el sano uso del tiempo libre para prevenir también el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado. 6.000 hectáreas están inundadas en Ovando Valle por el rompimiento del dique en el río Cauca. El presidente estuvo allí acompañando a las 2.000 familias afectadas. El presidente Santos sobrevoló las zonas afectadas por las inundaciones. Allí no solo hay casas inundadas, sino también miles de hectáreas de cultivos bajo el agua. En el caso específico del municipio de Ovando y de todos los municipios que han sido afectados, pues hemos venido a dar la ayuda humanitaria, a decirles que nadie se va a quedar sin esa ayuda humanitaria. Los agricultores de Ovando han perdido sus producciones y el detrimento es de 30.000 millones de pesos. Los programas que venimos a anunciar son los programas que ya vienen funcionando, tanto de subsidios como de refinanciación de deudas, como de condonación de deudas para los pequeños productores hasta un 95%. Los recursos que vamos a poner a disposición de esta región del país suman, presidente, aproximadamente 212 mil millones de pesos, que son los recursos que ya les presentamos al doctor Carlos Iván Márquez. Pero ya hay una esperanza para que el Valle del Cauca y otras regiones del país no se vuelvan a inundar con el aumento del caudal de los ríos que provoca el cambio climático. El día de hoy se está firmando un acuerdo entre diferentes corporaciones autónomas, municipios, el Ministerio del Medio Ambiente y la Embajada de Holanda para hacer todo el estudio de la cuenca del Magdalena y del Cauca, porque es una sola cuenca. Y mientras unas personas sufren, otras se recuperan. Es el caso de Doña Olga, una agricultora del municipio de Zamacá, en Boyacá, quien fue beneficiaria del programa de alivio a la deuda del gobierno nacional a través del Banco Agrario. El invierno acabó con los cultivos de muchos campesinos boyacenses, entre ellos Doña Olga Castillo, que por el mes de abril de 2011 vio cómo su tierra quedaba sepultada por el agua. Yo en el momento tenía papa y mazorca, maíz y remolacha. Y eso se me perdió todo, todo se perdió. El maíz quedó al raíz de la tierra, será. Eso se lagonó, eso no, no, esto. La papa fue por lo mismo, no lo alcancé a aporcar. Ahí quedó, porque se jutió, se volvió nada la papita. Pues sí, hubo reuniones aquí en Zamacá y nos explicaron y ellos vinieron, miraron. De todas maneras, la pérdida fue para todo mundo. Mucha gente del Valle se quejaban demasiado. Gracias al plan de alivio a la deuda que creó el gobierno nacional, Doña Olga dejó de deber el 95% de la deuda que tenía con el banco y de este modo se recuperó de la tragedia. Señor presidente, yo le agradezco a su persona que nos ayudó en este momento porque la verdad saqué esa plata y no tenía de dónde para pagar. Y gracias a él que nos ayudó porque nos quedamos con una mano adelante y otra atrás sin poder pagar de dónde sacábamos. Y yo le pido tanto a nuestro señor lindo que nos dé vida y licencia para seguir trabajando. El sector agrícola del país también se fortalece con la inauguración del Parque Agroindustrial Científico y Tecnológico del Pacífico ubicado en Palmira Valle. Mil hectáreas que lo convierten en el parque más grande del país que contribuirá con el desarrollo sostenible y la competitividad de Colombia. Va a unir el campus del CIAT, las granjas del ICA y de Corpo ICA y el campus de la Universidad Nacional con sede en Palmira. Continuamos con Semana Presidencial. La variedad de contenidos para múltiples audiencias, el fomento a la diversidad étnica, la cultura y la educación son una realidad en Colombia. Contamos con 720 operadores con televisión comunitaria, un canal universitario, 46 canales locales sin ánimo de lucro y televisión pública gratuita, Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Quédese con Semana Presidencial. ¿Ustedes saben qué es un centro de relevo? Es un servicio de comunicación telefónica entre personas sordas y personas oyentes. El Ministerio de Tecnologías de la Información nos lo explica en esta nota. Sin tener que hablar ni escuchar, Nubia Ramírez se puede comunicar telefónicamente. Para comunicarme con mi familia, con mi mamá, por ejemplo, cuando voy a la casa, si puedo ir o no, información cotidiana. Lo hace desde Medellín a Noría, Antioquia, gracias al Centro de Relevo de Telefonía Accesible, ubicado en Bogotá. Buenos días, bienvenido al Centro de Relevo de Telefonía Accesible, le habla el asistente 12. El Centro de Relevo es un servicio de comunicación telefónica que permite poner en contacto a personas sordas con personas oyentes o con las entidades o servicios que deseen. La necesidad estaba desde el principio por su condición de no poder escuchar. Telefónicamente ellos no podrían tener acceso a mucha información y a contactos tan sencillos como hablar con un familiar o con un amigo. Para hacer una llamada telefónica, los usuarios contactan por Internet al Centro a través de un chat de texto o de video. Muy buenos días, disculpe, deseo llamar por favor a mi mamá. ¿Es a un número fijo? Claro que sí, marcando, timbrando. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Le saludo al asistente de comunicaciones número 12 del Centro de Relevo. En línea se encuentra Nubia Estela Ramírez, procedo con los mensajes. Ah, bueno, gracias. Es el único medio de comunicación. Yo necesito comunicarme con mi familia. Y en el Centro de Relevo los intérpretes me ayudan. En sus casi dos años de existencia, el Centro de Relevo de Telefonía Accesible cuenta con 4.500 usuarios que hacen 26.000 contactos al mes. Bien, y despedimos esta semana presidencial con las imágenes captadas por los reporteros gráficos de la Casa de Nariño. No, 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 no. Y los invitamos a consultar nuestra página web www.presidencia.gov.co En Twitter la cuenta es arroba infopresidencia En Facebook, facebook.com slash presidenciadecolombia Y en YouTube, el canal es Sí Colombia. Hasta pronto. www.presidencia.gov.co Gracias por ver el video.